amigos bienvenidos a un nuevo vídeo pues hoy vine a sacar este pargo bienvenidos a un vídeo más hoy vamos a preparar unas ricas chuletas de pargo o postas como le llama mucha gente también la conocen así como postas nosotros aquí le decimos chuletas y las vamos a preparar en una rica salsa al disco ya lo tenemos ahí y les dejo las imágenes al final donde lo agarró mi esposo ya tenemos aquí el parquito ahora vamos a quitarlo lo primerito es quitar de todas las escamas y le tallo así no para acá porque se batalla mucho bueno amigos ya los escamamos todo ya está limpio vamos a cortar la punta de la cola para que salga nuestra chuleta, nuestra posta así y pues esto va a hacer nuestra así grande amor? si está bien amor vamos a hacer las chuletas chuletas bueno voy a preguntar He visto en mi pargo navideño oye lo vas a inventar en diciembre el pargo navideño tiene una receta muy buena del pargo navideño pero hasta diciembre amor la verdad amigos que nos gusta comer así fresquecito nosotros la gente me pregunta amor que si que hacemos con tanto pescado que sacamos que si lo congelamos para estar comiendo o que como ves diles amor lo entregamos a una persona que recibe aquí en el puerto todo va para el interior gualajara todo va para allá y juana por eso comemos nosotros pescado diario porque fresco porque diario salimos al trabajo si ya no lo corto? si una poquita nomas delgada andale así y la cabeza dice que la va a guardar para un caldito ay 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 no va a servir seguramente nomas que ya se va ni modo mas tocar a mi solo ya se mi amor asi no? si asi con esta caldita no siempre a la libra si? a ver bastante para un desayuno para decidir a nuestra hija que ya se va se le terminaron sus vacaciones vamos a lo siguiente hay que agregar los ajos para el aceite para que agarre el sabor y aqui vamos a usar solo sal una poca de sal y la harina para sellarlo nunca les voy a decir como si vamos a sellarlo con harina para que tenga un dore mas bonito mas rico y que no se nos desbarate porque vamos a hacerla en salsa bueno ya estan ya esta el aceite vamos a echarlas vamos a echarlas aqui tiene que estar bien caliente para que queden bien selladitos hay que darle una medida siempre lo digo que no se nos todo bueno amigos ahi va quedando ya todo nuestro pargo nuestras chuletitas nuestras fosas vean que bonitas y van a estar mejores ya quedan frescos mas rico se van a a deleitar ya estuvieron nuestras chuletas vamos a retirarlas del aceite para poderle sacar el aceite al disco y asi mismo las vamos a preparar hay que retirarlas porque para que no se nos quemen bueno amigos yo tengo una salsa aqui licuada con tomate chile chile serrano chile serrano y chile poblano y cebolla vamos a hacerla el guiso de la salsa vean no te dio mucho que yo hirviendo si asi tiene que estar sin calientito el guiso ay 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 me pegó el olor bueno y ahora vamos a agregar nuestro chile 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 o postas ya tengo la boca asiento jara si he probado las de sierra si si muy ricas te acuerdas como te dice las de parguas van a ser muy buenas tambien bueno y aqui ya ya nomas le vamos a sacar la lumbre para que ya no se ya ya están hirviendo ya están wow wow y vamos a ya no es prácticamente darle vuelta en la salsa si no le voy a echar la salsita arriba y ahí y ahí y a servir a taquear quien la ha probado yo creo que yo traigo mucha hambre bueno yo tengo un juez calificador aqui que lo voy a probar que es mi yerno vamos a echarle mucha mucheradita échale no cual mucho es así a ver mijo a ver si hubieras hay una silla aqui mira una sillita amor te voy a servir tambien si a ver pero quiero quieres que vea queremos ver a ver si le gusto o no dísela muy rico sabroso sabroso sabes que aquí nosotros le decimos chuletas y rubín dice oye mamí unas postas pues yo no sabía que les decían postas para mi postas eran las de las escopetas si eso es una posta y estas para mi son chuletas pero pues de aquí para adelante chuletas o postas bueno amor voy también a probarlo yo también porque si voy a salir una silla a comer enfrente del mar mira resosito así mmm más rico del mar al paladar más sabroso amor pruébalo ahorita qué rico ahorita como yo sabroso bueno amigos y así nos vamos a despedir con esta bonita imagen vamos a mandar saludos aquí para que vean lo que tenemos enfrente de nuestra casita su casa vamos a mandar los saludos para el señor Héctor Berrios para Orlando Serna Samuel Fajardo Ebelisario Vallejos de Costa Rica Uriel Tirado le mando un saludo para toda la gente de Guasave Sinaloa y nosotros también y para toda la gente bonita que nos ven de donde nos vean un abrazo ya saben de pulpo y para el señor Nicolás Álvarez de Monterrey Gustavo Leal y la señora Manuela Collins de Los Cabos también a Los Cabos van los saludos y a toda nuestra Baja California Sur para todos donde nos miren un abrazo de pulpo y así nos despedimos amigos espero les guste la receta de chuletas en salsa o postas Dios me los bendiga y les mando abrazos de pulpo amor despídete pues un fuerte abrazo para todos un saludo y nos vemos en el próximo video de chuletas de chuletas ¡Gracias!